Déjalo, sale el otro, rápido, rápido, vamos, tengo que salir, traigo el balón en conducción Písalo, vuelve en retroceso 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 ¡Ya, Cris! ¡Rápido acá! ¡Retroceso, Simón! ¡Simón, retroceso! ¡Ahora sí, Alemi! ¡Dale, Emilio! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién sale? ¿Quién lo viene a buscar, Simón? ¡Borde externo! ¡Dale, Cris! ¡Eso es! ¡Dale, Emilio! ¡Ya lo entendieron todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dante! ¿Quién tiene que venir a buscarlo? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale, Vatico! ¡Venga! ¡Está muy bien! ¡Dale! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Para bien! ¿Vaman? ¿Vamos, Gustie? el proceso ondernino! ¡Uy bien, lo seguían! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Paren ahí, Emilio! ¡Paren, paren! ¡Dale! ¡Excelente! ¡Llegamos al plato, repitamos! ¡ quoted por el proceso! Muy bien, la avisamos, la avisamos, el proceso, muy bien. La avisamos, la avisamos aquí, la avisamos. La avisamos, la avisamos, la avisamos, la avisamos. La avisamos, la avisamos, la avisamos. La avisamos, la avisamos, la avisamos. La avisamos, la avisamos. La avisamos, la avisamos, la avisamos. 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 La avisamos. ¡Vamos Simón, retroceso! ¡Posición de marca! ¡Simón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cápido! ¡Acuérdate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Posición de marca! ¡Muy bien! ¡Muchachos! ¡El retroceso es posición de marca! ¡Vamos Simón! 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 ¡Dale Gaspi! ¡Vamos Simón! ¡Muchachos! ¡Esa es! ¡Perfecto! Dale Agustín Espera, no te vayas todavía, eso es, ahora sí, dale Siempre pendiente del balón, siempre Eso es, tú quieres estar pendiente del balón Vale Agustín, pendiente del balón No te olvides del balón, mira ¿Qué tenemos que fijarnos? El balón Vale, nada más Entonces, si yo estoy aquí ¿Puedo fijarme en el balón? No, cierto Tengo que estar acá A una distancia que si quiera quitarlo, se lo puede contestar ¿Vale? Ahora, vamos ¿A quién le toca ahora? Eso, vamos Posición de marca, sepáralo aquí, Emi No se 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 Rápido acá Ya, asentense Salvador Fernández Nico Dante Rápido Tres No se No se No se No se No se No se ¡Acuentra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.